Atención mujeres, vamos a ver el booty, yo soy John Gairo, el de los ratos negras. Si tú vas, oh. Y de esas niñas como mueve ese booty, mueve ese booty demasiado despertante. Y de esas niñas como mueve ese booty, mueve ese booty demasiado despertante. Mami, ponte, dale así, pa' abajo, pa' arriba, mueve de mami. Mami, ponte, dale así, pa' abajo, pa' arriba, mueve de mami. Mami, ponte, mueve, da, mueve de mami. Mami, ponte, mueve de mami. Mami, ponte, mueve de mami. Mami, ponte, mueve de mami. Y pégate, mami, mami. Tú tienes todo eso que me vuelves louco a mí. Te aparece una película, y aquí tú eres la cristo, tu flow, callejero, cañando tus aquí tu, es la dura, como dice el Daddy Yankee. Pégate, pégate, que el Demo se baila fácil. Te tienes tu cara, matando a la liga, Atención jada, no mire el chavo, no me llame, Chico más alto pérd glass de pone. Y pegan de más de mí Pégate, pegate, pegate más de mí Y pegan de más de mí Bien pero mami, bien pero mami, bien pero me mediado Y pegan de más de mí Pégate, pégate, pégate más de mí Y pegan de más de mí Vas a la misma lena Téjale pa' esto el peso mami 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 D.G. Ben Mami 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ah! y y Pégate más de mí vene broma mami y pégate más de mí mire esa niña cómo mueve ese booty mueve ese booty demanzado metro mire esa niña cómo mueve ese booty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!